Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Me doy ganas Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujo ese booty pa' atrás Mientras empujo ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' P'atrás, pa'atrás, pa'atrás Papi, te dejo que te seco un poco en vice Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres de mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty, and I know you want a ton Y yo say, buri, 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 buri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy back in gym Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papi, papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na Entras, empujas, es el culo y pa' atrás Uh, na, na Entras, empujas, es el culo y pa' atrás Uh, na, na Tengo cara de que no casan a Uh, no vi su cara No sé cómo se llama Te aseguro hablar sin decir nada Uh, traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Uh, cuando quieras te hago visita guiada Uh, aquí tienes tu butaca reservada Pum, pum, na, ché culo tuyo encima de mi cara Te quiero dar Las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan y va Que aquí nadie ha visto na No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Uh, na, na, na Entras, empujas, es el culo y pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Tengo cara de que no casan a Uh, na, na Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum,